Los deportes en ORT Noticias. Aguas importantes dentro de lo que corresponde su estadía en el ascenso Bancomer MX a dos días de iniciar, bueno, dos días y medio de iniciar ya la temporada regular ante el equipo de Zacatepec en el clausura 2017 en un conocido hotel del norte de esta ciudad, de Ciudad Victoria, se llevará a cabo la presentación del proyecto clausura 2017 de Correcaminos, tanto sus directivos como el cuerpo técnico que encabeza Jaime Ordeales. El presidente del club, Rafael Flores Alcocer, será quien estará también encabezando este magno evento que será ante los medios de comunicación y conforme lo han anunciado a través de las redes sociales del equipo de Correcaminos, será transmitido a través de su página oficial de Facebook Fanpage de Correcaminos Oficial. Así que, bueno, pues estaremos pendientes, tendremos la cobertura y oportunamente aquí en este espacio le invito para que mañana, y bueno, a través de los diferentes espacios deportivos de Organización Radiofónica Tamaulipeca, con Beto de la Garza y Aranza también estén pendientes a las 19 horas del día de hoy, de los pormenores de lo que acontecerá, repito, el día de hoy, como marco, pues la presencia de todos los amigos de los medios de comunicación, estaremos ahí pendientes, y sobre todo por lo que representa también este puente de comunicación para llevarle a usted, a la afición, todo lo que a usted le interesa acerca del equipo de casa. En cuanto a lo deportivo, Correcaminos se entrenó ayer en el centro de formación, está prácticamente listo para viajar el día de mañana, aunque quedan todavía dos sesiones que cumplir para enfrentar al equipo de los cañeros. Vamos a escuchar a Ricardo Bocanegra, tuvimos una primera parte de su entrevista en el bloque anterior, pero vamos a escuchar completo lo que dijo el mediocampista del conjunto de casa acerca del arranque de temporada, que le resulta interesante sobre todo porque, así como tal, son nueve puntos en disputa los que se presentarán con la doble jornada de este inicio de campaña. Ricardo Bocanegra. ¿Cómo se encuentra el plantel, ya faltando pocos días para el arranque del clausura 2017? La verdad, con muchas ilusiones, muy motivado, ya con muchas ansias que ya empieza el torneo. Bueno, fue una pretemporada un poco, no sé cómo llamarlo, pero por las circunstancias que se dieron, pero como lo hemos hablado, creo que no son excusas para empezar mal, ¿no? Creo que todos queremos empezar con el pie derecho, hemos trabajado muy bien con el profe y, bueno, ya motivados y ansiosos porque empieza el torneo y hacer las cosas bien. Sabemos que va a ser un inicio muy bueno, tres partidos en una semana, nueve puntos. Creo que tenemos que sacar lo mejor posible y nada, con todo, para sacar los tres puntos si se puede ya en Zacatepec. Por lo mismo de los cambios que se han vivido, ¿cómo esperar a Correcaminos que cara ver en las primeras jornadas? No, creo que lo... no sé si se dieron cuenta contra Tampico. Creo que, o sea, hicimos un partido muy bueno, a pesar de que teníamos muy poco tiempo con el profe. Creo que se hizo un buen partido, Tampico era un gran rival, así que así lo vamos a tomar, así lo vamos a tomar el partido contra Zacatepec. Sabemos que también es un rival muy fuerte, estuvo en la liguilla pasada y lo respetamos como es, pero más que nada trabajamos para nosotros, ¿no? Hemos, te digo, lo poquito tiempo que llevamos con el profe lo hemos hecho de la mejor manera y esperemos que el día viernes se haga notar. Y bueno, Sinodales va a tener Correcaminos en las primeras jornadas. Se platicó a los medios de comunicación en sala de prensa del Centro de Formación, Ricardo Bocanegra. Correcaminos, repito, como se lo dije antes de ir a esta entrevista, entrena todavía el día de hoy y mañana, previo al viaje que hará al mediodía hacia Zacatepec este jueves, quedar concentrados en la ciudad de Cuernavaca y el encuentro a las 19 horas del próximo viernes. Quiero recordarle para que se vaya usted preparando Correcaminos, su primer partido como local será el martes, sí, este martes que próximo está, donde estará enfrentando al equipo de los Potros de Hierro del Atlante rápido, así se presenta en casa en la jornada número 2 del clausura 2017 a las 20 horas. Así que será el tiempo en cuanto a la culminación del encuentro del viernes, a lo que tendrá usted para prepararse para acudir a este partido, sobre todo con lo que el día de hoy en cuanto a expectativas seguramente va a generar un incremento en cuanto a los deseos y ganas de ir al estadio, de volver otra vez a esa conexión tan importante con los jugadores, con el equipo, con la institución, con el club. Se va, sin duda, a esperar un lleno importante, una presencia importante de aficionados el próximo martes por la noche, cuando Correcaminos juegue en casa. Ahora, complementando y en más información, bueno, pues vamos a hablar de Chicharito y el Bayern Leverkusen, quienes llegaron a Orlando tras el receso vacacional para comenzar la mini pretemporada de cara a la segunda parte de la campaña dentro de la Bundesliga, que está detenida en estos momentos por la temporada invernal que está prevaleciendo en la zona de Alemania y en la mayor parte de Europa. Por ello se suspende, no es tanto por el receso navideño y el receso de fin de año, sino por las temperaturas, por el clima. Y bueno, la pretemporada del Bayern Leverkusen comienza el día de hoy, algunos entrenamientos tendrá hasta el domingo, va a enfrentar a estudiantes de La Plata en lo que será la Florida Cup, denominada como tal. Luego va a jugar ante el Atlético Mineiro de Brasil hasta el miércoles de la semana que entra y va a tener algunas actividades de vinculación y de presencia con la sociedad norteamericana, sobre todo, bueno, de la ciudad y el estado de Florida, que albergará esta pretemporada, por decirlo así, previo al inicio de la segunda parte del campeonato dentro de la Bundesliga. Por cierto, hablando de ligas que tienen actividad, la Premier League tuvo actividad también el lunes, martes, y el día de hoy todavía le quedó un partido. Algunos de los resultados, el Middlesbrough empató a cero con el Manchester City, el Sutherland a dos con el Liverpool, mientras que el Manchester City, los Citysens, vencieron dos por uno al Burnley, el Everton le ganó tres por cero al Southampton, el Avión derrotó tres por uno al equipo del Hull City, mientras que el Manchester United derrotó dos por cero al West Ham. El Arsenal vino de atrás, iba perdiendo tres cero y terminó empatando como visitante ante el Bobermouth, el Stoke City venció dos por cero al Watford y el Crystal Palace cayó como local ante el Swansea, dos goles por uno. El día de hoy, gran partido, el Tottenham enfrentará al Chelsea de Inglaterra. Los encuentros programados para el día de hoy dentro de la Premier League, solamente uno, complementando esta que es ya la jornada número 20. Se abre un receso este fin de semana para volver a retomar a mitad de este mes de enero, por allá del día 14, la actividad dentro de la Premier League allá en Inglaterra. En información complementaria que tenemos para usted dentro de la NBA, los partidos para el día de hoy dentro del básquetbol profesional de los Estados Unidos, el mejor del mundo, el Thunder de Oklahoma enfrentará a los Hornets, los Hawks enfrentan al Magic, los Bucks ante los Knicks, los Bulls enfrentarán a los Cavaliers, mientras que los Ridleys enfrentarán a los LA Clippers, los Trailblazers de Portland van contra los Golden State Warriors. Son los partidos programados para el día de hoy dentro de la actividad de la NBA. También comentarle a usted, porque es importante tocar el tema de lo que sucedió el día de ayer en la actividad del Correcaminos Victoria. Bueno, pues se celebró un desayuno por ahí de las 9.30 de la mañana en un conocido restaurante ubicado aquí en el centro de la ciudad y ya se presentó al nuevo entrenador, al nuevo coach, es italiano, Lino Frantin, llega para el equipo de casa y que buscará por lo benévolo del sistema de competencia llevar a los playoffs al conjunto local, al equipo universitario de Correcaminos Victoria. Así que bueno, pues bienvenido a este equipo de Correcaminos, de básquetbol de la Liga Nacional. Lino Frantin no va a tener fácil una empresa por delante, pero le repito, lo bondadoso del calendario de competencia le permitirá, pues con alguna aliciente, llegar a dirigir a Correcaminos. Tenía que contar ya con un coach, estaba Luis Moreno como interino, pero ahora llega este italiano y que le deseamos todo el éxito para que lleguen los buenos resultados dentro de la actividad de esta ocasión en la Liga Nacional de Baloncesto. Y bueno, ya para concluir en los deportes, vamos a hablar de los resultados del día de ayer en la actividad que da continuidad a los playoffs de las series que se están enfrentando en este momento en la Liga Mexicana del Pacífico, el rey de los deportes invernal en México. Bueno, pues Mexicali venció siete carreras a seis al equipo de Navojoa, el equipo de Hermosillo, los naranjeros, vencieron seis carreras a cuatro a los tomateros de Culiacán, mientras que el equipo de Mochis venció a los venados de Mazatlán seis carreras a cuatro el día de hoy. Continúan las series por el caso de Culiacán en contra Hermosillo. Se enfrentarán Pat McCoy y Juan Oramás, en Mochis contra Venados, Luis Niebla contra Walter Silva, y en el duelo de Navojoa contra el Águila de Mexicali, Zach Dodson contra Miguel Peña. Son los partidos del rey de los deportes que tiene programado para el día de hoy dentro de la continuación de los playoffs del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Bien, pues es lo que tenemos para ustedes en esta mañana en la información deportiva. Yo devuelvo los micrófonos con mucho gusto y le invito para que continúe con nosotros aquí en ORT Noticias con la información. Claudia Vázquez, muy buenos días también para ti. Gracias, muy buenos días también para ti, José Vélez Azad. Ocho ya con treinta y cinco minutos. ¿Qué dice la audiencia de ORT Noticias? Vamos a escuchar al profesor Polo. Voz y opinión ciudadana en ORT.